Que me he olvidado De donde vengo Que la humildad que tenía Todita se me ha quitado Dicen recuerda que no tenía nada Compa y no despegué los zapatos Pero no recuerdo haber visto a ninguno de esos Cuando anduve perreando Ahora ando chido Ya todos quieren verme bien Me salieron un chingo de amigos y primos Dicen te acuerdas de los pobres Cuando ellos no sabían si yo traía un cinco Pero acostumbrado y estoy Y no los cambio Sigo siempre con los mismos Aventajado vengo pues Y voy por todo Y no me quedaré sentado Y muchas cosas por cumplir Y no me canto en estar dando Yo sé que si se me atoran Los plebes van al respaldo Agradecido en la gente que en mi confió Saben que nunca los olvido Apostaron este cabrón No desplauden las mismas Sigo lo que falta pa' que sepan que vengo más decidido Arrepentido De cruzarme con esta gente que solo lleno de piedras mi camino Gente corriente y envidiosa Se nota lo muy poca cosa que han sido Ando bateando y vengo con todas las pilas Van el de este morrito Aventajado vengo pues Y voy por todo Y no me quedaré sentado Y muchas cosas por cumplir Y no me canto en estar dando Yo sé que si se me atoran Los plebes van al respaldo Agradecido en la gente que en mi confió Saben que nunca los olvido Apostaron este cabrón No desplauden las mismas Sigo lo que falta pa' que sepan Que vengo más decidido No desplauden las mismas